Una empresa es como una persona. Hay personas que son más osadas o que buscan más su éxito personal o económico y otras empresas y otras personas son más curiosas y lo que buscan es además investigar y con eso aportar conocimiento y divulgarlo. Es muy importante tanto en medicina como en la parte de biología que tengamos las últimas tecnologías que van saliendo porque eso nos permite mejorar los resultados. Los resultados que teníamos hace 20 años no son los mismos que hay a día de hoy porque mejoran los medios, mejoran los sistemas de cultivo, todo avanza y con eso puedes aportar una mayor tranquilidad a los pacientes porque los estás cultivando en las mejores condiciones y aumentando sus tasas o sus probabilidades de embarazo. En nuestra filosofía la podría resumir en que siempre vamos a velar por la salud de nuestros pacientes y de sus futuros hijos. Por eso lo que vamos a trabajar es el desarrollo de tratamientos lo más seguros y lo más eficientes posibles de cara a ofrecer unas buenas tasas de embarazo a nuestros pacientes pero no únicamente unas tasas de embarazo porque nuestro objetivo final no es conseguir un embarazo sino que es conseguir un niño sano en casa. Yo creo que hoy en día la infertilidad tanto masculina como femenina cada vez es más frecuente y entonces la necesidad nos obliga a buscar nuevas respuestas a los nuevos retos que hay y es necesario, es imprescindible desde mi punto de vista investigar, buscar algo nuevo para encontrar estas soluciones. Entonces en CREA siempre hemos apostado por la investigación y por fomentar esa curiosidad y esas ganas de investigar en todo nuestro equipo.